La simplificación de trámites burocráticos. En la obtención del permiso anual de funcionamiento PAP para las actividades de centros de diversión nocturna, tiendas y alojamiento, la Intendenta General de Policía del Carchitáñe a Camargo anunció el cierre del sistema contable de recaudaciones con el objeto de darle celeridad y transparencia al proceso para adquirir el documento habilitante mediante vía online a través de la página web del Ministerio del Interior. Los propietarios de bares, discotecas, karaoke, licoreras, centros nocturnos y demás están obligados a cumplir con la nueva disposición y el pago se lo hará mediante las instituciones financieras del país. Así lo ratificó Tania Camargo. Nosotros emitiremos el permiso anual de funcionamiento a través de este enlace electrónico. El nuevo procedimiento facilitará a los propietarios de este tipo de negocios porque desde este año el documento tendrá vigencia por dos años y se mantienen los mismos requisitos para su obtención. La funcionaria recalcó en... Ya no tiene que venir el usuario a la Intendencia ni tampoco hacer la cancelación en el Departamento Financiero. La seguridad es uno de los objetivos del nuevo plan. Así todo centro de diversión deberá mantener al día todos los documentos para evitar sanciones y el cierre definitivo de estos centros nocturnos. Eficiencia, transparencia y seguridad es el modelo de gestión de la Intendencia General de Policía.